La Guayra en Navidad es una experiencia única, sus calles empedradas, sus casas coloniales y un ambiente festivo que nos transportan a otra época. Pero, ¿qué hacen tan especial a este lugar? Tenemos al pollo, al que yo subí en la página y el hermano se lanzó una. Y te lanzaría otro cantito de ellos, tiene la garganta ahí, la que me escribió demasiada gente, yo pensaba que tú eras famoso. Bueno, mi gente, aquí nos venimos para El Casco Histórico, allá estoy con mi hermano Cristian y mi amiga Bárbara en A Dónde Vamos. Aquí le voy a poner el Instagram para que lo comiencen a seguir. ¿Qué vamos a hacer hoy, Cristian? Bueno, estamos en la Galería de Arte del Casco Histórico y de verdad que todas estas obras están súper increíbles. Lo particular es que cada una de ellas tiene un código QR y ellos te llevan directamente a la información del artista. Ah, sabían ese dato, sabían ese dato. Y lo mejor de aquí es que Bárbara dice que el frío, si el frío tuviera en todo el casco histórico, se queda aquí hasta durmiendo. Así es, está pero riquito el frío, no provoca salir de aquí. Ajá. Bueno, vamos a seguir el recorrido. ¡Gracias! 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 Bueno, estábamos viendo una especie de actuación, ¿no? Una obra de teatro aquí en la plaza. ¿A este pana vieron lo que le dijeron ahí? ¿Qué te dijeron? ¿Que eras lindo y...? Que eras lindo y que me gustaba la Manuela. Manuela, la novia de Bolívar. Bueno, vamos a dar un recorrido al casco histórico. No, vamos a volver, vamos a volver, porque a nosotros no les gusta la parranda. Datum, la novia de Bolívar. ¡Gracias! Pero dime, ¿en qué triste sitio contemplaron tus ojos un dolor? ¡Ay, tú! ¡Qué mejores días viste el hermoso brillo con que la naturaleza ostentó su poder en mis dominios! ¡Ay! ¡Pero hoy a los dolorosos! Bueno, a mí me comentaron por ahí que el pana Cristian es parrandero. ¿Tú eres parrandero? Sí, puede decirse que sí. ¿Cristian es...? ¡Furruco y todo! ¡Bueno, toca furruco! Vamos a empezar a caminar, lo que es el casco histórico. Bueno, hoy es domingo, no está tan full, pero en vacaciones sí... ¡Hay afluencia! Sí, comienza Bárbara a venir más seguido. Sí, es bastante concurrido. Dígame en carnavales, que es mi temporada favorita del año. ¿Qué es lo que más te gusta del casco histórico, ya como está hoy? Mira, me gustan muchísimo las luces. Siento que llaman bastante la atención, pero normalmente del casco histórico y de todos los lugares que visito, me gusta y me llama mucho la atención la comida. ¡Ay, mira que me estoy encontrando aquí, mira! ¡Ay, Señor Dios mío! ¡Daril, vamos a la entrada! ¡A un hermano, mira! ¡A un hermano! ¡Daril, vamos a la entrada de mi metrópolis! ¡Ah, cómo está mi hermano! Muy bien, mira, este hermano es de aquí, nació en La Guaira. ¿Qué me puedes...? Esta es mi metrópolis, Daril, esta es la calle Bolívar. Mira, ¿qué...? De la ciudad histórica de La Guaira. Cuéntame un poquito de la ciudad histórica de La Guaira. Eh, a ver, bueno, aquí esto es, aquí empieza desde la plaza Vargas para acá, una parte de la ciudad histórica donde empieza la calle Bolívar completa. Bueno, a ver, para que conozcas, y vamos a ver si puedes hacer las tomas geográficas aquí. Esta se llama la calle Bolívar porque aquí hay tres casas que son propiedad del Libertador. Ah, aquí lo que hay sobra es historia, ¿verdad? Aquí sobra historia bastante. Entonces, bueno, ahí, anteriormente estaba la Embajada de España, y al lado estaba la casa de José María Vargas. Y una de estas casas era propiedad del Libertador de José María Vargas. ¿Tú crees que...? La Universidad Simón Bolívar también es parte de la casa del Libertador. ¿Tú crees que al casco histórico se le da el valor que es, o todavía falta llegar a...? No, aún le falta, pero gracias a Dios que se ha hecho un bonito trabajo, hay que reconocer que se ha hecho un trabajo maravilloso. Para recuperar el casco histórico de La Guaira. Y bueno, nada, nosotros tenemos que invitar a toda la gente que viene de otras partes de Venezuela a que visiten el casco histórico de La Guaira. Y hay que destacar que el casco histórico no es por esta fecha. No solamente por esta fecha, es algo muy histórico. Recuerden que aquí se remonta la economía de la nación, del país de Venezuela. La Casa Guiposcuana fue el centro de la economía de nuestro país. Por eso la importancia de tener la Casa Guiposcuana, y más nosotros los guaireños. Para nosotros es un orgullo tener la Casa Guiposcuana. Para ti, ¿qué parte de aquí del casco histórico es lo que más te encanta? No, yo voy a decir que obviamente es mi sector del barrio Bolívar. Pues aquí está fundamentada mucha historia de La Guaira. En este sector del barrio Bolívar, específicamente de lo que va de la Casa Guiposcuana hasta la Plaza Vargas, hay muchas historias que contar, muchas historias. Mándale un saludo, que seguramente esos guaireños que nos siguen, y te van a comentar, coño, tiempo. Oye, cien por cien veo, pana. Qué bueno. Mándale un saludo. Primero que Darío, bueno, feliz porque tú estás aquí. Yo sé que tú haces un trabajo maravilloso en beneficio de todo nuestro estado, de La Guaira. Bueno, yo lo invito a todos los venezolanos, a todos. No solamente que vengan a esta fecha, sino que vengan a cualquier fecha del año a visitar el casco histórico y colonial de La Guaira, porque aquí hay historia, y aquí se fundamenta todo nuestro país. Aquí tenemos grandes cosas y maravillosas para todo el mundo. Así es, y este casco histórico está así todo el año. Esta iluminación, bien pintado, y todavía están construyendo. Vamos a una segunda fase, a la segunda fase que va de la Plaza Vargas hacia arriba. Bueno, gracias hermano por esos datos. Un abrazo enorme, cuídense. Bueno, aquí estamos viendo la alcaldía, la alcaldía de Vargas. Son unos cuadros que están aquí. ¿Qué debería yo de poner mis cuadros de La Guaira aquí? Sí, vale. La feria más ideal. Y estos son, mira, aquí tenemos extranjeros que están conociendo la zona gamer. Aquí me cuentan siempre que estas son antiguas imprentas de la época. Incluso, bueno, si está la persona, él te hace una prueba. Ahí están las letricas. Todo lo de la época. Tenemos una zona gamer aquí. Una zona gamer. Bueno, hoy es domingo. Debe ser porque mañana todo el mundo trabaja. El pollo. Aquí tenemos un hermano. Aquí tenemos al pollo. Aquí tenemos al pollo. Al que yo subí en la página y el hermano se lanzó una. Y te lanzaría otro cantico de hoteles a cargarte ahí. Con gusto, con gusto, con gusto. ¿Sabes que me escribió demasiada gente hoy? Chamo, yo pensaba que tú eras famoso. ¿Qué te vas a lanzar hoy? ¿Qué te vas a lanzar hoy? ¿Qué te vas a lanzar hoy? Eh, no, hoy sería bueno lanzarme una... Tengo un bolerito por ahí, pero no, vamos a dejarlo para después. ¿Una salsita ahí corta ahí para esos salseros ahí? ¿Una salsa corta? O escucha, o que se lance la misma. El nazareno, el nazareno. El nazareno, el nazareno. Pásate eso. Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. Fue a ver lo que sucedía. Cuando más me divertía. Y empezaba a vacilar. Y estar rodeado de tanta hipocresía. Es el nazareno. Ticumpán, cumpán. ¡Ecuajey! El gran pollo, comentaban ahí un gentillo. Mándanos un saludo a esa gente que... Bueno, un saludo para mi gente de La Guaira. La gente que está fuera de Venezuela. Esa misma. Esa gente que está por fuera, que se acuerden de La Guaira, que se acuerden del pollo. En este momento, la puertos al cincéz de Foster, se acuerden de arte. Un gran pollo, la piedra y uno de los médicos, se acuerden deza. Así va. Y lo metála roto para no dar cuantos. Que esto han sido están en esta noche. Como cruel, con un hábito. Vorienta a su Adaosa y donated. En este momento, le dieses inspire que hace llama su concurrenten. que es alguien que diera la explicación de cada cuadro tenemos el testo de ángel la mayoría de los cuadros tienen un valor sobre todo los chiquititos que vivimos en la vida no son exhibición pero lo pueden comprar la mayoría de los chiquititos que vivimos en la vida la mayoría de los chiquititos que vivimos en la vida la mayoría de los chiquititos que vivimos en la vida la mayoría de los chiquititos que vivimos en la vida Bueno, ahí tenemos el arbolito Bueno, mi gente, aquí termina este video Lo hicimos algo corto porque como es domingo Y estamos en día de que la gente va a trabajar mañana Pero quedamos pendientes para un segundo video Vamos a hacer uno donde se vea que sea de día A ver como es la cosa que es de día Y un día de semana o un día de fin de semana ¿Qué dicen ustedes? Como un contraste con el atardecer de fondo Y también podemos ir a conocer lo que es la Plaza Miranda Están construyendo más el... Están haciendo como otra etapa Como una segunda etapa, una segunda fase ¿Qué creen ustedes que podemos grabar para el próximo video? Bueno, si ya la segunda etapa está lista Creo que podemos utilizar o podemos montarnos En ese recorrido que va a estar una réplica de un tren, ¿no? De un ferrocarril De un ferrocarril Ah, buen dato Ellos sí están dateados, ellos sí están dateados Dejen aquí en los comentarios Que quieren que grabemos de aquí del casco histórico O de su adyacencia Para que ustedes lo vean Siguen a los panitos aquí ¿A dónde vamos?